Notas de inmigración con el abogado David Sperling Están haciendo planes para salir al país porque no ven ningún futuro, aunque tienen hijos acá o han estado aquí por 15 años. De hecho, yo recibí una pregunta de un guatemalteco que estaba viviendo acá por 15 años, tiene una niña de 13 años y es corpintero, está trabajando aquí, pero no tiene papeles y está desilusionado. Y está perdiendo esperanza. Mire, yo sé que él hubiera estado elegible bajo este programa de Obama de tener un permiso por 3 años porque él ha estado aquí por muchos años y tiene un niño o niña que está en Estados Unidos, que nació acá. Pero yo dije él y definitivamente, ese es mi consejo para todos los televidentes, es que no deben perder esperanza. ¿Por qué yo digo esto? Es que las personas que salen al país van a perder todo. Esto significa que si alguien ha estado en el país por más de un año, sale al país por cualquier razón, ellos van a tener un castigo de 10 años. Esto significa que ellos no pueden regresar legalmente por 10 años sin un perdón especial. En mi opinión, es una locura para alguien que tiene raíces en este país de darse por vencido y salir al país porque nunca, nunca, nunca va a tener la oportunidad de ganar sus papeles en Estados Unidos. Especialmente si alguien tiene hijos acá o tiene una profesión o adiestramiento, yo no tengo ninguna duda que habrá algo en el futuro cercano. Tal vez no es como un camino directo a la residencia o la ciudadanía, pero algo como un permiso de trabajo. Definitivamente Estados Unidos es el lugar, la tierra de oportunidad y definitivamente todas las personas deben tener paciencia. Paciencia. Ojalá que ellos van a revivir DAPA, pero si no habrá otra cosa o hay otros remedios también. Muchos clientes o muchos inmigrantes en la comunidad, ellos no se dan cuenta que hay muchas otras posibilidades para personas que están en el país ilegal. Por ejemplo, si están en el país por 10 años o vinieron como niños o son maltratados por sus maridos que son ciudadanos o son víctimas de crímenes. Hay muchas oportunidades, entonces no deben salir sin pensar. Gracias por todo. Por favor de mandar sus preguntas o sus comentarios a esta estación. Y con mucho gusto me gustaría contestar cualquier pregunta o preocupación que ustedes tienen sobre los asuntos de inmigración. Gracias. Adiós. 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 Adiós.